Día uno queriendo hacer vídeos, la verdad soy bastante malo para esto, siempre pienso en algo que creo que va a ser bueno y cuando enciendo la cámara se me bloquea, se me van las palabras, pero dicen que la práctica sea el maestro, pues vamos a seguir, la idea es motivarlos, ayudarlos a salir, digamos, a muchas personas que pasan por lo mismo. Créame que el miedo a algo es una causa de depresión, de ansiedad y pues no es bueno, porque esto con el tiempo se puede complicar, le puede traer problemas de salud, entonces vamos a mejorar esto, vamos a tratar de hacer las cosas lo que usted quiere, pues esta es mi idea, vamos a seguir intentándolo y a invitarlos a ustedes a que algo que les produzca miedo, que quieran hacer, inténtenlo, que con la práctica pierde uno el miedo, eso es lo único que hay que hacer.